Compares, Eduardo Melesio, aquí directamente de Melesio, en el cuarto Facebook, mira. Dice, más o menos así. 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 Y no lo puedo negar, llevo mi vida en pedazos, no la he podido olvidar. Me voy a pasar la noche, contándole mi vida, mi serrino aquí se acaba. Me voy a pasar la noche, contándole mi vida. Ahí quedó, cantinero viejo Mico.